Enfrentar de golpe a Chivas y Tigres en sus primeros encuentros como Tiburón Rojo tiene un significado muy especial para Carlos Salcido, pues simboliza el cierre de un ciclo en su ya larga carrera como futbolista. Salcido platicó uno a uno con Iván del Ángel sobre su nueva aventura en el puerto y a pesar que Chivas es un equipo que ha marcado la carrera y la vida de Carlos, ahora está fuera de la institución y solo tiene su mente en el futuro. Escuchemos. 44% de aciertos tuviste, Dionisio. No está mal. Bueno, hay algunos técnicos que todavía no han tenido, tienen el 0%, ¿no? Exacto, de acuerdo, de acuerdo. Por eso, mira, no nos quejamos. Pero ahora sí, a ver, concentrado, Dionisio. Tiburones. Cuando el torneo anterior a estas alturas... Sí, sí, sí. Atlas contra Puebla. Fíjate, curioso el tema del Atlas, porque... De acuerdo. En 10 anotaciones llega el torneo y tienen además 9 asistencias. Y un Puebla que... Atlas le gana a Puebla. Querétaro contra Pumas. Rafita Puente Jr. está... Que no sabe ni dónde meter la cabeza, porque dijo que iban a ganar contra América y... Jugaron bien, dijo. Jugamos bien. Mejoraron. Pero... Mejoraron. Querétaro, hay que decirlo, tiene 0 puntos. Pues, ojalá que llegue pronto. Monterrey, rayados contra Lobos. Te voy a dar un dato que no te va a gustar, porque le vas a Tigres. 10 puntos o más en las primeras 5 fechas. Es el único que te va a gustar. No, pues ya. No, vamos a ver más. Fíjate, cuando ha marcado 13 goles en las primeras 4, pero terminó siendo campeón. Después, en el 2010, terminó llegando hasta la final. Aunque no la ganó. Es más allá que tienen al goleador, que desde ese... Ah, yo dije, ya va a ser hora de que anote, pero bueno. No, 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 me voy como un terrey. No, qué barbaridad. Ok. América contra León. Mira, aquí tiene que haber un ganador. Y te voy a decir por qué gana el otro. Y lo que más le odio a América fue la derrota que tuvieron en la final contra... Este... Dirigiendo el Pío Jorrera y dirigiendo Matosas a León. Entonces... Me voy a ir con el América, que además tiene 18 partidos de local sin perder en el Azteca. ¿No? Nadie en el América. ¿No? Es papá. Me voy a ir con Pachita. Seguirá... Ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Híjole, Necaxa, Chivas. Chivas donde mejor juega, supuestamente. Arriesgado, Dionísio. Y Chivas entonces seguirá... Bien, no, empezó muy bien. Nadal ya estaba ahí bien agrandado. No, ya lo daban como campeón en la fecha 3, ¿no? No, qué cosas. Mira, Toluca, Cruz Azul siempre han sido... Su último partido en casa lo perdieron contra Tigres. Y los lesionados que tiene Cruz Azul. Además, me voy con Toluca. Va, ahí está. Por último, Santos contra nuestros Xolos de toda la vida. Mira, Tijuana... Mala suerte también, León. Después terminaron ganándole de local. También es bueno. Ok, muy bien. Nos quedamos así. Ahí está. Para que después, la próxima semana, dos aciertos. Oye, la posaste mucho al local, ¿eh? Está bien. Sí, bueno, se ve semana de locales. Y los Tigres. Lo que me extraño es que ningún empate puse. Ojo. Bueno, 44% tuvo la pasada. Ya veremos cuántos tiene la próxima semana, Dioniso. ¿Te parece? Ya la próxima semana me ajusticen. Gracias, Dioniso. Y nosotros continuamos con más. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, recalcó este viernes en rueda de prensa que el Real Madrid no es el mejor equipo de la década si se tiene en cuenta ligas, copas y otros trofeos. No obstante, el técnico español aseguró que el Real Madrid sí es el equipo más sobresaliente de la década de largo en Europa por haber ganado la Liga de Campeones en los últimos tres años. Escuchemos lo que dice Pep Guardiola al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!